Por el Día de la Madre, la Orquesta Nacional Sinfónica del Perú tocó con los internos del programa Orquestando. Pero les contamos desde el inicio. Cada interno de Ceba o Cepro esperó a su mamá con un regalo, una rosa y mucha alegría. Los internos de Orquestando nos deleitaron con todo lo aprendido. Escuchámoslos un momento. Un interno que aprendió a leer y escribir en el penal, le escribió una carta por primera vez a su mamá. Mamá, finalmente he aprendido a escribir. Recuerdo cómo sabía leerme cuentos por las noches antes de dormir, de cada palabra que salía de tu boca. La Sinfónica Nacional del Perú tocó varios temas para todas las mamitas del penal de Lurigancho. Y para cerrar con broche de oro, nuestros internos de Orquestando se unieron a la Sinfónica Nacional del Perú para tocar un tema. ¡Felicidad mamá! Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.